dale dale papi esto tiene que ver de nosotros que nada más no estoy cansado es así nos tiene azotados perdiendo emotiza 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 muchacho no lo maten emotiza emotivo lo vota vota en veneno vota el veneno escupido de que está hablando no lo entiendo verificado y todo mano a ver a ver ay papi el peluca sabe hola que tal parceros esto es un nuevo vídeo por el canal chicos el día de hoy épico vídeo muchachos locos como están para rabi les mando un beso de siempre sucio bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos y pues cracks el vídeo de hoy la verdad es bastante sorprendente porque chicos hoy emparejé con unos influencers que no esperaba que me emparejaba y lo mejor de todo chicos fue que un pvp definitivo y pues cracks la verdad no estoy en mi casa ando de viaje no puedo usar mi pc pero igualmente jugué en celular y lo hice creo que bastante bien para no haber jugado hace mucho tiempo y pues chicos vean el vídeo completo para que puedan saber de qué se trata vean el vídeo completo porque les va a encantar mis hermanos y pues bueno cracks me encontraba jugando primero unas partidas de clasificatoria con mi squad y jugamos de verdad que muchas partidas de duelo de escuadra de clasificatoria de todo hasta que me emparejo con los influencers aquí los dejo de todo lo que me sucedió cracks aguántala aguántala para el piso mocho ya 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 no ahorita le damos un dolito de escuadra ok no hay papi me mataron por la espalda ay yo estoy queriendo tirarme el dolito de escuadra después de muchas partidas paso todo esto dale dale papi esto tiene que ver de nosotros que nada mano estate cansado es así nos tiene azotados perdiendo con este pilas así porque estamos a sacar del clan por mancuro al cabo que ni quería que cuáles reales lo real y de qué está hablando no lo entiendo verificado y todo mano a ver a ver ay papi son maricados mis amigos ey qué pasa amigo comanda no 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 sáquenle la motiza sáquenle la motiza a sus perros ¿cuál es esa? ¿cuál es esa? ponga detox y ponga detox y muchachos ay no me la creen no 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 es del kid bro bro es del kid bro kid bro respeta a los ragas ve y eso y o manes porque vienen con el criminal normal mano como que no son ellos si tienen la verificación ahí esos son no me había dado cuenta fin gracias por decírmelo uy papi pero es que se salieron se salieron porque nos están menospreciando no ves que no están jugando uy papi van a hacer el video a que ah sí 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 eso marica nos están menospreciando creen que nuestro nivel es muy básico te enseñaremos a esos popos no 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 esos marica están grabando sin internet papi póngale la firma 95% seguro papi solo ese es el de sin internet vamos a dañarle gente no 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 ese es puro sin internet viejo estoy segurísimo marica que se muera Kiko si no es cierto sí que se muera eh mira 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 emotiza 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 muchachos no lo maten emotiza emotivo lo vota vota en veneno vota el veneno escupido vota veneno vota veneno papi vota veneno ah maldito como te atreves matalo matalo bro que me está rematando jajaja asesinato doble para ya con tanto caos tanta destrucción uy mano cuánto llevamos jugando aquí duelo de escuadra no uy mano ya llevamos como dos horas y uno de pared con el no eso man es cada que salió un traje nuevo prinas en videíto entonces yo creo que fue eso marica claro no son manejos buenísimos mano papi que rico no no van a dar chupapi le digo yo tienen puras pc activadas deja de quejarte coño papi esa que llama esa que llama la mara esa sola nos mata a los cuatro no tengas miedo entrale duro no ya bajaron el primero muchachos que paso ahí voy ahí voy ahí mano primera sangre no esa gente es muy dura les dije ve ve pero yo se que avance ya ya y dos me voló la capa mano mano eso tenía que quedarse cuatro rondas quieto esto no es un video de eso esto no va a terminar bien ay mano durísimo no no ah we mano esto no es un video de eso sin internet viejo nos quieren humillar mano mano lo de sin internet es un cuatro rondas y estos manes no están haciendo cuatro rondas cosas misteriosas están pasando si esto no es un asesinato doble se la quieren dar de ay mano se lo tumbaron oye johan salvala pues papi de esto no lo salva ni la virgencita de guadalupe asesinato triple yo le dije que a china ahogaba mucho perro lo ves te lo dije ella mató a todo hermano y eso no es un video de esos tal cual no 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 ellos ya no graban ya no están grabando porque como ya voy yo bro no no creo porque la gente va diciendo que no eso no es real g o algo así como me activo a la pc mano estoy en esta finca y no puedo tener la pc aquí oh tío eso no puede ser bueno primera sangre se bajaron al kit bro al piso mucho mira 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 que suplique que suplique que pida perdón bro eso te lo merecías asesinato triple ay no le hice le hice ese motiza para que me trate más que serio ahorita mi mamá si esas manes dicen algo sube este video si no pues nada el platanito juega mucho mano puras veces asesinato triple no me la creo papi ay que el motiza papi bote en veneno muchachos bote en veneno van a entrar van a hey muchachos la 314 la 314 que van a entrar nos llegaron de una nos llegaron de una mami bien 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 atras atras uno por atras me encargo de ese pa'l piso pelagato no quien me no la mara otra vez ayúdame ayúdame bro 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 asesin asesin llegame llegame perry ayúdeme no 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 se vino se vino se vino ah uuuh no puede estar pasando la mara me tiene pero aplacado no pon aplacado papi empláquese déjate de puteritas huasteco esa de la mara me esta dando como a rata en balde bro no mano yo ya no se si podemos hay que arruinarles el video es que yo ya no de si ellos van a subir esto porque no me quedaron las 4 rodas pisa en el pecho perro primera sangre ah pinche mara espere espere yo le hago emotiza la mara que me tenía azotado dale dale asesinato doble ojo ojo no hay confianza y que al cree asesinato triple fuera ay gonorrea mi internet quebró me dejo atrapado ma atrapada ay ayuda ayuda nooo primera sangre listo listo ya volvi ahora si ya volvieron no se mame la revento pero durisimo pegan durisimo yo les dije que esos maneras eran unas bestias dale 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 piso 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 no bien, bien, bien remonte remonte las maricas ah mamá me dio un culo y a ver se me ha asesinato triple me la re culo y a ver no permitiremos esto deadbull listo listo paio ora si bwa edad por por Uy, me martí al mocho del Kido ¡Wow! ¡Eres el jefe de jefes! ¡Está tomando la ñata! ¡No, no! ¡Me está buggeando, compadre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos los dos contra él! ¡Que ese marica es el mejor! ¡Cuidado, déjalo de abajo! ¡No! ¡No! ¡Revime, revime rápido, corre! Yo te dije que era el mejor ¡Ya, ya, ya! Le di, le di amarela ¡Asesinato! ¡Bien! ¡La verga, qué perro! ¡Lo logramos! ¡No te son mucho, güey! ¡Vamos, vamos, vamos! Oye, ese Joan, ¿qué está pasando, bro? ¿Cómo así que el peluca es el mejor? Y yo ahí no estuve ni la primera ronda Yo estoy jugando el celular, bro Yo nunca juego ni aquí ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Me rocharon tres! ¡Me rocharon tres! ¡Muero! ¡Ay! ¡Me rocharon tres! ¡Préstela, préstela! ¡Ey! ¡Juntos, juntos, juntos! ¡Sí, sí, sí! ¡Papá! ¡No! ¡No! ¡Me la represionó el hijo de su madre! ¡Me la represionó, bro! ¡Tumbado, tumbado, tumbado, tumbado! ¡Revime ahí! ¡Ahí está peluca, tranquilo! ¡Uy! ¡Buena peluca! ¡Me la represionó el hijo de su madre! ¡Muera! ¡Ahí está peluca! ¡Ahí me coges! ¡Buenísimo! ¡Bueno, mano! ¡Pone, pone, pone! ¡Tuyo! ¡Es tuyo, mano! ¡Corre, corre, corre! ¡Asecinato doble! ¡Rayos, estuvo cerca! ¡No, no estupo, hermano! ¡No, aguantémosle, aguantémosle! ¡No, ya, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡No me quedé para... ¡No me quedé para... ¡No me quedé para aquí! ¡No me quedé para aquí! ¡No me quedé para acá! Ey, lo estoy siguiendo como... Y no hubieron mañana y no ¡Muérete! Es uno, es uno Mira, aquí también Me dieron por atrás, Dios No, 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 no Están humillando, muchachos Ahora sí, para ese serio No, pero no le hago a nadie Johan va de último, bro La decepción Y yo, que eso es lo mismo Bro, ¿cómo que la bestia va a ir de última? eso jamás y muchachos como que el más duro de último entonces somos una porquería que es esta porquería si el mejor está el último de un brillo y todos juntos cuando venite acá no se marica ya me la quiero comenzando no marica me estoy sintiendo impotente mano quiero ir a conectarme en una peseña ay no como me están haciendo esta mano no debería sentirte avergüenzado no para yo voy a presionar la medida en el pecho y juntos juntos muchachos no me hizo lo que vamos todos vamos y no nos dejemos un 71 que vergüenza por lo menos un 73 no hay otra vez no muchachos que esa vergüenza no ya engranar una situación extrema requieren medidas extremas eso eso granada granada aquí estoy con todos granada aquí donde estoy yo tiene granada que aguanten la presión vamos 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 a partirnos el queso que no sé cuál es el queso mire este es de la izquierda vamos por este yo estoy aquí con uno yo tengo a dos yo tengo a dos asesinato doble bien 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 pesadísima pesadísima nuevamente soy el mismo demonio ya lo tenemos todos por uno el mismo objetivo recarguen recarguen que allá viene el otro cuidado esperen puedes lograrlo eso eso podemos ganar podemos ganar no se relajen si si vamos la de media estizada no importa bro están acá están acá primera sangre no ya perdimos a uno papi perdimos pero es el final como terminamos por acá anda uno ay juro me llegaron todos ay mano pula el capitazo de los 10 extraños no ay me mataron ella y aquí tengo uno en el suelo papi asesinato no me la creo my squad we all dream crushing we rush it no discussion all I know is us men